y un saludo muy grande para todos ustedes chicos que están viendo este vídeo bienvenidos a la vendría siendo la edición número 16 de necropia 2010 así es y edición número 16 porque bueno sumando todos los vídeos de necropia este vendría siendo el número 16 el primer mapa secreto de necropia 2010 así es hubo ahí había un chingo de mochilas acumuladas encimadas mejor dicho y bueno este es un mapa que me agrada muchísimo es un mapa que puede parecer muy difícil porque tiene miren 755 enemigos pero créanme que no lo es tanto salvo una orgía de cómo que se llama esto baja al principio y había unos biles salvo 1 aunque ir a ésta sí salvo una orgía de mancubus en el final ya del mapa eso es lo único difícil para mí las otras orgías son realmente muy fáciles sobre todo la de soldados las soldados se terminan chingando chingando entre ellos los idiotas ahora lo vamos a ver muere porque esquivas mis ataques cabronazo uy puto mierda y no no te quede ok este lo voy a tener que matar si muere ok que al borde lo mate cabrón y se murieron los dos ahí oh eso fue muy al borde pero bueno murió es importante y bueno bueno ok ya me olvido de estos pendejos y yo creo que uy vamos a ahorrar plasma porque es lo que sobre todo creo que cuando salgan los mancubus que eso ya es el final del mapa eso es lo que realmente complica este mapa los mancubus del final porque el otro realmente es fácil creo que lo vamos a tener que dar con plasma eso pero bueno eso será más adelante por eso vamos a ahorrar la plasma y a esto lo matamos así ay que que pinche recuerdo con este mapa que buenos recuerdos realmente mierda ah cabrón y bueno ya tenemos la llave roja que bonito recuerdo con este mapa y si estos botones están de adorno o sea el único que se puede tocar es este pero te indican dónde está dónde está dónde está dónde está la llave que tienes o sea con qué puerta o sea llave roja y todo eso puerta roja y ya me entienden y bueno vamos a despertar esos tipos y vamos a esperar que mierda me llegaron a dar vamos a esperar que qué qué oh oh pero que ok yo sabía que se mataban pero no mames se han matado como 200 no o ok me siento de risa porque no mames 235 ya pero wow pero que increíble Yo me acordaba que se mataban Pero no tanto, cabrón Wow Pero se hicieron mierda entre ellos Ok, son Miren Miren todo Holy shit No se vino ninguno por acá Ok, que raro, siempre se venían por ahí Pero mejor que no lo hicieron Holy shit Ok, eso demuestra que los soldados son idiotas, cabrón Wow Se mataron entre ellos Pero prácticamente Maté 10 10 soldados, 12 soldados Por ahí, o sea, no maté prácticamente nada Yo, no hice nada Se mataron entre ellos todos Y bueno, aquí en el final de cada Batalla o O mejor dicho, para conseguir cada llave Tienes que matar a un cyber Uy, como esquives eso, no mames Ok, estúpido Estoy, estoy Eso fue muy arriesgado, debo decir Creo que increíble como se vio Mierda ¿Por qué? En este mapa sí hay poco HP, así que hay que cuidarse mucho Uy Ok, esto creo que le voy a tener que dar con Perfecto No sé a cuánto llega a chingar Pero espero que hayan sido varios Ok, ahí sí chingué bastantes Mierda Ok, vamos a ponernos en serio Porque Me estoy mandando muchas mamadas Ok, no creo que hayan sido todos, ¿verdad? No, obviamente no Aquí quedaron algunos sin despertarse Y bueno, esto que viene pasando desde el mapa anterior Que vengo grabando así Ahora sí se escuchan bien los sonidos del juego Y pues, ahora sí Que Pues están Eh Para mí, al menos, están quedando más chidos los videos Ok, quedaban todavía Maldición Mierda Ok, ya estoy prácticamente muerto Encima con... Oh, imbécil Ok, ya desde el principio la cagué Porque hay muy poca HP en este mapa Creo que no había ningún asolto Ni megasfiro o algo Así que te doy mucha vida Y ya seis minutos casi Ok Eh, ya tengo la llave azul Ay, imbécil Me olvido que eso está de adorno Esta es la alergia de Yves Creo que es la Puerta más sencilla O no, creo que la puerta más sencilla Es la de Aunque no sé Porque la de soldados Se han matado todos entre ellos Así que Podría ser esa también Una de las puertas más sencillitas Uy Y casi me saco vida yo solo Los Sills Pues estos no se van a poder matar entre ellos Así que Tendré que matarlos yo Eh Con Super Shot No podría Ya que Eh Los soldados Pues dejaron muchísima munición Creo que vienen siendo Shields Pues creo que podría matarlos así Ok, se pueden entrar Creo que lo Ok, no sé si los soldados Podían entrar No Al menos Eh Había varios en la puerta Cuando los maté Y pues no se entraron Los soldados No sé si Recordarán Bueno, se fue hace dos o tres minutos Cabrón Yo creo que si se acuerdan Yo creo que si se acuerdan Y pues No vi que se podían entrar Pero bueno Que importa Matamos a ustedes Y bueno Vamos a matarlos así Para Pues no gastar tanto Ok Tanto Rocket Pero creo que voy a tener que usar un poco Oh What the Oh Ok Que increíble fue eso Maté como a cinco Y un tiro Wow Eso Si no fueron cinco Fueron cuatro Pero wow Fue por aquí En este sector Oh Shit Que bien se vio eso Pulgar arriba Realmente si te gusto eso Porque Wow Que bonito se vio eso Maté como a cinco Inch Creo que fueron como cinco Cabrón Y creo que solo fue un tiro De Rocket Es que los impacto Eh ¿Dónde estaba? La puerta azul Y Ajá 59 HP Eso Mierda Ustedes de Ok Se deben haber ido Por los rincones Porque Ok Me asustaron Los pendejos Uy Muelanse Mierda No maté ni uno Doble kill Perfecto Muelen Ustedes dos Y que Vete A la chingada Ahí está Y bueno Nos preparamos Para chingar A otro ciber Esto Ya es un poco predecible Cada vez que Vas a conseguir una llave Pues Hay que enfrentarse A un ciber Creo que en total Son tres cibers Sí Son tres llaves Así que son tres cibers Nueve Y bueno Aquí cuidadín Porque si me llega a dar No hace mierda de una Sí Porque no tengo armadura encima De hecho No sé si hay armadura Creo que Creo que no había armadura Así que Lo voy a tener muy complicada En la batalla con los Mankuku Pero demasiado complicada Lo voy a tener Seguramente pierdo Y no es por ser pesimista Pero Va a ser muy difícil Realmente que sobreviva Al menos Creo que Podría llegar A tener algunos Fails Pero bueno Vamos a ver Que tal nos va después Aquí ya conseguimos La llave amarilla Y pues Nos dirigimos A la última Horda de enemigos Antes de los Mankukus Ay no Me olvidé de ustedes Entonces Todavía no es la última La última Horda de los Mankukus Va a ser la de los Demonios Pero En cuanto nos Disagramos De estos Tacos de mierda Mierda Y no puedo Darme Puta Puerta No puedo Darme el lujo De perder HP Y lo estoy haciendo Ok Enemigos 492 Ya Vamos Muy rápido Lo que me impresiona Holy shit Eso de los Soldados Se han matado Pero a lo Pendejo Cabrón No No cabrones Me tienen Desparramar Uy Eso casi me dio Perfecto Los tiros de BFG Fueron exitosos Y todavía Tengo 542 Mierda ¿Por qué uso esto? Muere Y No te alcance a matar Pero ahora sí Y aquí Es lógico Que si van a quedar Algunos Que todavía No se lo han inertado Muérense Muere Y pues creo que Tenemos que recuperar Un poco de Shodun O Super Shodun Bueno Shields Mejor dicho Ok Plasma Un poquito Aquí también Un poquito Oh Ya quedé Bastante Oh perfecto Completé Perfecto Y ahora se viene La puerta de los demonios Pero primero A recuperar Armamento Lo que viene siendo Munición de Shields Bueno Munición de Shields Lo Munición De Shotgun Que diga La munición Y la munición Se llama Shields Eso quiere decir Y bueno Ahora sí Ay Se sentó What? Ok ¿Qué onda con estos pendejos? Estaban alertados Ok Ok No parecen tantos A simple vista Oh Creo que No sé Si maté tanto Pero Que lo serían varios Si lo serían varios Ok No me puedo dar el lujo De gastar mucho rocker Así que Creo que se van a tener que morir Así cabrones Mierdame Ah Emporralaron Por detrás El pendejo Mueran Y si Como ven Muchísimos enemigos En este mapa Pero Lo único que es difícil Es lo de la arquilla De los mancubus Que ahorita vamos a Enfrentar Eso sí cabrón Eh Muéranse Mierda Y no maté casi nadie Con ese tiro Ah Maldita BFG Me traicionó Mueran A ver Se pueden bajar las escaleras Si se pueden Obvio Ok Se han disparramado Por todos lados Estos pendejos Va a haberle sus cadáveres Por todo pinche lado Mueran Uy Cabrón Eran un chingo No parecían tantos A simple vista Pero Al final resultaron ser muchos Si también hay espectros metidos Pero los espectros Son muy pocos Comparados con los otros Muéranse Mierda Hay un chingo todavía Creo que con disparo más De BFG Podría ser que dejen de joder Ah Y solo maté A poquito Con comparación A los que quería matar Ah Hizo un doble kill Perfecto Muéranse Y a ti te mato así Ahora que lo pienso Casi en ningún momento Estoy ahorrando munición Debería hacerlo Aunque sea de Mínima forma Pero debería ahorrar munición De vez en cuando Ya saben que Bueno Si lo habré dicho varias veces Que más adelante Aunque no parezca Si puede estasear la munición Así que no se confíen Ok Creo que solo quedas tú Y ya no Eh No Quedaron algunos por aquí atrás Esto va a hacer demorar Un poquito de tiempo Pero bueno Como digo De vez en cuando Hay que ahorrar un poco de munición Oh perfecto Estos estaban heridos ¿Qué pedo? Mierda Me atacaron los invi... Ay no Ok Hizo un hecho Que la recagué Desde el principio Desde que me Sacaron esta Toda esa vida Los... Ok Creo que fueron los revenants Si lo que me habían sacado la vida Desde que me sacaron la vida Los revenants Pues la cagué ahí No sé si debí haber continuado Porque Si me voy a gastar Toda la HP del mapa Solamente quedan dos botiquines En esa puerta Y nada más Y tengo que ir a luchar Contra los Eh Mankubus Ay va a ser casi imposible Que no pierdan este mapa chicos Si es que vengo Eh Vamos a grabar Ok Debo grabar Ay bueno Ya que Me puede matar el sigue Pero bueno Ya grabamos ahí Últimamente Eh Muchas gracias Me ha dicho que Vemos jugando muy bien Necropia Eh Así que bueno Creo que en este mapa Pues lo decepcionaré un poco Porque No es por ser Pesimista Repito Pero Con el Mankub Va a estar muy difícil Que no No vaya a perder Ahora que Mierda ¿Por qué seré yo así? LOL Ahora que Recuerdo Oh What the fuck Que rápido se murió Eh Ya tomamos esa plasma ¿Verdad? Ay no Se va a venir Ok Lo siento por grabar seguido Pero aquí Que ya maté al ciberdemon Y para no Eh Para no demorar tanto Porque ahora si Hay posibilidad de que pierda Para no demorar tanto Vuelvo a grabar Y Uy A ver No hay ninguna manera Que no me vean Y si Les decía Que ahora que recuerdo Que Derick Se había ido Del mapa Sin matar Estos Mankubus Y creo que hizo bien Porque Si que está muy difícil Matarlos a todos Uy Miren cuántas bolas De fuego Volando ahí por los aires No creo que me convenga Tomar la espera De invisibilidad A ver Agachados Puta La cagué Ay no Aquí voy a hacer mucho Face Se me hace Ok Creo que tengo que traerlos Para un sector Solamente Uy Eso si que estuvo Muy cerca Y esas calacas También Como joden Y si Para hacer Completito El mapa Pues Los voy a matar Pero Tranquilamente Podría irme Sin matarlos Y No correr Tanto riesgo Y no perder Tiempo tampoco Pero bueno Ya que Yo los quiero matar Yo quiero ser 100% En el mapa Y este mapa No tiene secreto Así que pues Es un hecho De que Y ya tomamos El único Ahora que lo pienso No hay verse Que en este mapa ¿Verdad? Ok Creo que es la única Excepción De mapa Uy ¿Cómo activé Según timo? No sé ¿Cómo eran? Mierda Y solo me Solo me alcanzé A chingar a uno No mames Uy Esa calaca Que anda jodiendo Ok Murió Perfecto Siento grabar Seguido Pero creo que Llámate un chingo 29 HP No sé Voy a avanzar Un poquito más Y grabar Porque 29 HP No me deja convencido Ok No No hay No No hay verse En este mapa Porque ya conseguí El único Item que había No hay verse Aquí tengo 29 HP Para el mapa Que sigue Voy a tener Muy poca HP Seguro Salditos mancubus Les dije que esto Era difícil Y si es difícil Uy Uy Logrones Ya se están Ya se están Ya se están viniendo Los de allá Lejos Mierda Hay 13 Rockets Solamente Que poquitín Uno piensa que nunca Se te van a gastar Los Rockets Pero Si se gastan Créanme Está pasando Está pasando Muéranse A esto creo que le puedo dar Con BFG Tan cerca Muéranse Ok Creo que maté 2 Espero que hayan sido 3 No creo Pero No No fueron 3 de hecho Muere Muere Perfecto Ahí murió de 3 Muere Y muere Ahora si creo que se murió De 3 Ok Lo estamos haciendo con calma Y pues no nos está yendo tan mal Muere Que te mueras tú Uy Uy Ay no hagas mamadas Pendejo Ahí está Ok ya Ok ya van a ser No Allá quedan más ¿Para qué mierda hablo? Sacamos esto Y ponemos El rifle plasma 715 Y todavía faltan los aranotrones Si hay aranotrones en el final Matas a estos Y después una artilla De aranotrones Para completar Cabrón Pero bueno No nos está yendo mal Todavía no he perdido Pero No debo hablar tan pronto No debo No sé si debería Ok Ahora que lo pienso No grabé ¿No? Puta calaca Quítate Ya me parecía que vi algo Ok Si voy a grabar Ya he hecho un gran avance Y pues Si corto Si pierdo Mejor dicho Uy Si pierdo Pues voy a tener que Eh Volver a empezar Y vas a perder mucho tiempo Quítate calaca culiada Creo que se murió la calaca Perfecto Mierda Uy Esto sí es difícil chicos Créanme que es difícil ¿Cómo esquive? Ok Me ve ya muerto Pero Oh Lo esquive Qué increíble Ok Se me está empezando a acabar La munición De todo No solo de Rocket Que ya no tengo Rocket Ni uno solito Uy No, yo creo que podía darle con En la anterior versión de Nicropia No se imagina lo difícil que era esto Oh, imbécil Miren todos Ah, idiota Oh, pero todos los otros ya los he tomado O sea que ¿Para qué me alegro tanto? Solamente conseguí 20 Rocket Y que fuera tanto Pero bueno Algo es algo Sí, en la anterior versión de Nicropia Pero muy muy difícil He logrado matar a los Mancubus Pero no las Aranotrones Nunca me quedaba munición para las Aranotrones Pero en la anterior versión de Nicropia Sí he llegado a matar a estos Mancubus Pero no se imaginan lo difícil que era Aparte en la anterior versión Pues él podía cargar mucho menos munición Y por eso Al menos a mí Nunca me daba tan bien para matar a los Aranotrones Oh, perfecto Entonces sí me alegro, cabrón Esto no lo había tomado Y bueno, ya que matamos a todos esos No quedó ninguna calaca, ¿no? A ver, nos quedamos quietos No vemos a nadie moviéndose Eh... Ahí vamos a sacar a Balla Ya que ya los matamos a todos ¡Wow! ¡Qué increíble! Los maté a todos Con 23 HP Sí Bastante sufrido Muy poquita HP Pero... Oh, perfectísimo 21 minutos Rápido Y aquí están los Aranotrones A ver, vamos a empezar a chingar Alguna que sea ¿Cuántos Aranotrones? 23 Aranotrones ¡No mames! ¿Y por qué he ido Aranotrones? Más bien dicho son Aranotrones O... O como se diga En fin Vamos... Estas sí creo que no se pueden bajar Creo que es un hecho que no se bajan Y creo que también podríamos darle con Eh... Super Chote Esto sí va a demorar mucho Pero bueno Sería totalmente épico Si... Uy, no quiero hablar Si no me matan ni una vez en este mapa Hago una fiesta, cabrón Así es Está todo el mundo evitado No Bueno Si no me matan ninguna vez en este mapa Sería totalmente Uy Casi me caigo como un idiota Ahí si me caigo no puedo volver a subir Faltaría eso ¡Mierda! ¿Cómo que ve? Si no me matan ni una vez en este mapa Lo repito Va a ser increíble Cabrón Eh... Las últimas veces que venía jugando este mapa Sin grabar Obviamente Eh... Eh... Siempre ¿Cómo? 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 No sé cómo esquivo los ataques De que Eh... Pues desde el video anterior ya Que poder... Que... O sea Se pueden escuchar bien Ya los sonidos del juego Y también mi voz Eso es algo muy muy positivo Y hace que se vean mejor mis grabaciones O al menos eso pienso yo Creo que muchos estarán de acuerdo Que ahora si Salen más chidos los videos ¡Mierda! Todavía quedan 11 a los neutrones Y... Ok Se quedaron aquí obviamente ¡Mierda! ¡Uy! Ok Muertas No sé cuántas maté Pero se escuchó ¡Mierda! Hay solo una maté ¡Ah! Y bueno Por suerte hay mucha munición De... De Chocoon Que dejaron los... Los zombies de hace rato Así que pues De eso no me preocupo Pero También hay que darle un poco ¡Mierda! Un poco mierda sí Un poco rocket que diga Porque sí Si no va a tardar un chingo Y aparte por ejemplo A esa que me está disparando Si le doy de lejos Pues sería desperdiciar Totalmente la Super Chocoon Por eso es que a veces Ataco con rocket Pero creo que Se puede mostrar así Y... Muere ¡Uy! Eso me rozó Perfecto Ya quedan muy pocas A ti te doy así Ok Se está acercando No quiero decir nada No habrá alguna aquí Y no me ha dejado ir por los cadáveres Ok La puerta aplastó todos los cadáveres Gracias puerta Ahora sí puedo ver mejor Eh... Muere Mierda Me tocó un tiro Y... Ok Tenemos mucho Chang'un Creo que voy a utilizar Chang'un a partir de ahora Las aranatos que quedan Las voy a meter con Chang'un me parece Muere, 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 muere Y... Una menos Ya quedan... Tres solamente ¡Oh, perfecto! Nos estamos acercando al objetivo Está cada vez más cerca De... No perder ni una vez en este mapa Sería totalmente épico Algo que nunca había hecho Uh... Queda una araña Y ya se despertó Eh... Y está ahí Ok Vente Ok Ahí está Muere Eh... ¿La maté? ¡Oh! ¡La maté! We are the champions My friends Ok Sí está para cantar esa canción Ok Completí Completé Hice algo épico En esta edición Realmente Épico Cabrón ¡Wow! Ahora sí Skull Code Si me decías que jugaba Pro Necropia Ahora sí Creo que Está como para que me digas que Jugué Pro en este mapa No perdí ni una vez En este mapa En el mapa que siempre perdía Al menos una vez Sobre todo por eso de los Mancubus Que se vio bastante difícil 100% en todo Ningún fail Y... Dentro de todo Bastante bien el tiempo Eh... Aquí no rec... ¡No imbécil! Casi pongo lo ad ¡Oh! ¡Oh! Ok Hubiera sido un fail Pero grandísimo Creo que el que está en azul Es la salida del segundo mapa secreto Creo ¡Wow! Un aplauso realmente ¡Wow! No perdí ni una vez En este mapa ¡Qué histórico cabrón! Sí, este es el mapa secreto ¿Qué sigue? ¡Brosé! Es el segundo mapa secreto El cual también me agrada muchísimo Es uno de mis mapas favoritos El mapa que sigue Bueno chicos Aquí se terminó Una edición épica Histórica Realmente increíble No puedo creer que no haya perdido Una vez en este mapa Si te gustó Y crees que jugué muy bien Y me fue excelente Ponte un pulgar arriba Yo creo que me fue Magnífico Y ¡Oh! Este mapita Cómo me agrada Me encanta El segundo mapa secreto Muy bueno Será para la próxima edición Muchísimas gracias por ver Y un saludo muy grande A todos mis amigos Numeros Y gente que ve Mis videos Y a todos mis suscriptores Y amigos de YouTube Pues será Hasta la próxima Hasta el segundo mapa secreto Esa música también me agrada mucho Está muy divertida O sea hasta el segundo mapa secreto Chicos Ojalá hayan disfrutado mucho Este primer mapa secreto En el cual me fue Increíble Realmente grandioso Si crees lo mismo Ya sabes pulgar arriba Y Nos vemos En la próxima Donde voy a empezar Con muy poco HP Pero bueno Ya voy a Recuperar Hasta la próxima Hasta el segundo mapa secreto Se cuidan Y Nos vemos Adiós